Madre mía, se ha quedado así tranquilo, ¿eh? Bueno, continuamos y lo hacemos con otra veterana ya de este escenario. Lo hacemos con Amparo Gómez. Amparo Gómez. Ahí la tenemos. El estilazo, o sea, en persona. ¿Cómo estás? ¿Aparte de guapa? Pues nada, aquí me tienes un día más. Tranquila ya, tú, como yo he dicho, tú eres veterana ya de este escenario ya. Por favor, ahí en el fondo, bueno, os voy a pedir perdón porque creo que está Amparo por ahí tomando nota, pero ahora cuando empiece a cantar Amparo se callarán seguro. ¿Les puedes decir a los señores del jurado que nos vas a cantar? Bueno, hola, buenas noches. Voy a cantar Quiero ser de Amaya Montero. Bonita la canción también. Bueno, pues nada, te dejo y el escenario es tuyo y mucha suerte, guapa. Gracias. Gracias. Quiero ser una palabra sirena y clara. Quiero ser una luna libre de madrugada. Quiero ser una inmigrante de tu boca delirante, de deseos de una noche convertiste en dolor. Quiero creer, quiero saber, que dormiré a la perita tuya. Quiero esconderme de nuevo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede acabar por mucho que tenga las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor eterno. Quiero ser una parada en la estación que lleva tu nombre. Quiero ser una parada en la estación que lleva tu amor eterno. Quiero ser el verbo fuego. Quiero andarme sin rodeos. Confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber, que dormiré a la perita tuya. Quiero esconderme de nuevo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede acabar por mucho que tenga las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero creer, quiero creer, quiero saber, que dormiré a la perita tuya. Quiero esconderme de nuevo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede acabar por mucho que tenga las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Muchas gracias.